Una joven saca una bufanda palestina durante este mitin electoral en Israel. La tensión ya era máxima, porque varios estudiantes nacionalistas habían intentado boicotearlo. Todo porque participaba Hanin Zohabi, una conocida y polémica política del Partido Árabe Democrático. La policía trató de protegerla, pero no pudo evitar que un joven la lanzara a un zumo. Los agentes consiguieron detener al agresor. Mucha tensión en el país de cara a las elecciones generales que se celebran. El 17 de marzo.